Azucena Azucena, flor silvestre que es ala mi pradera Hoy se y te serón mojera, roja el jure tu pasión Tus ojos son un encanto que constante parpadea Aba causa se y coba, ni más supe a niñote No importa que mis versos sea tu corazón no llega Seco siempre a moñe eva, nerera yuclase Como diosa, como flor y adorada Azucena Andero, jefe, ajena, ro moñe en ese botel Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Loja y juiza Azucena, ya jehoanga saño mi Tal vez el tiempo permita y la ingratitud se llena De lluvia, arice, reina, escribí ese verso mi Ya no puedo soportar, tu mirada me cautiva Cuando pienso me agota, me oprime de la vida Yo quisiera que mis versos sea dulce y compasiva Como diosa, como flor y adorada como tu vida Será enjumina querida, tarekope, abapé Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Loja y juiza Azucena, ya jehoanga saño mi Tal vez el tiempo permita y la ingratitud se llena De lluvia, arice, reina, escribí ese verso mi De lluvia, arice, reina, escribí ese verso mi En mi mente soñadora y anhelante Se ha grabado tu figura de Ibote Mas la magia de tus labios rozagante Que acompaña tu dulce pucamé Mariposa del jardín de mis ensueños Que atesora nuestros prados guaraní Yo te imploro en mi canto pedigüeño Que me quieras, Tomasita, a mí sin mí Cuántas veces que tu encanto me tortura Pal buceo cual de mentes año mi Que divina, que hermosa criatura Paiseite, hipo y catunea, hipo o mi Como quiero que el destino me comprenda Y en sus alas un buen día de vuelo Quiera Dios que la suerte me sorprenda Aime ese tome upen en mora y juu Aime ese tome upen en mora y juu Y en sus alas un buen día de vuelo Y en sus alas un buen día de vuelo Y en sus alas un buen día de huy Y en sus alas un buen día de vuelo Seré en donde era hoy con mi vacué, torio monucuy Con el añando, yñar hoy te ve, con te saca hoy Eres lisa y te lo ven hoy de hija, de nere choy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Quién será? ¿Recuerdas una y de aquella tarde nos encontramos juntos los dos? Septiembre el 9 era ese día, bella Londra nos dio el amor Cantando triste y abandonado quedó tirado en mi corazón Y un día pues yo te decía, adiós mi amada yo ya me voy Y yo que tanto te adoraba, hoy mi amada se me acabó Eso, tus labios, tu dulce beso y tu mirada se me perdió ¿Tú qué pensaste de mí, mi vida, dejarme herido mi corazón? Todas las hojas, todas las flores, con mi cariño se marchitó Igual no pierdo la esperanza, quizá algún día tú volverás De mi memoria bella su humildad nunca tu nombre se borrará Para mostrarte como te quiero, como te adoro mi resedad Aunque partiste ya de mi lado, Dios y la Virgen me cuidarán Y triste de Mago y Cosémola y Junín Y triste de Mago y Cosémola y Junín Y en la Jamán Te hupe a mí ababé, popo y toto lo va ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música